¿Por qué, Glossarick, sigues aquí? ¡Te he dado lo que querías! ¡Dime ya qué más quieres de mí! ¡Oh! ¡Siempre ha sido frustrante, complicado y Glossarick! Vale, mira, sé que a veces me portaba mal contigo, ¿vale? Pero tú te estás portando peor ahora. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Eso es lo que quieres? ¡Uf! ¡Pensé que te había sido! ¡Pero no! ¡No, no, no, no! ¡Te tenías convertido en reflejos fantasmagóricos de ojos altones! ¿Y una nube? ¿Quién es una nube? Y eres cosas raras en mi cuarto. No lo entiendo. Creía que no querías estar cerca de mí. ¿Sabes, Glossarick? Tengo muchísimas cosas que hacer para arreglar este reino. Y me serías mucho más útil si realmente estuvieras aquí y no fueras una aparición o una especie de reflejo horrible y mudo. ¿Sabes, Glossarick? Nunca me pusiste fácil aprender de ti. Quizá fuera intencionado. Confiabas en que lo discurriría todo yo sola. Y lo cierto es que siempre pude contar contigo cuando no podía contar con nadie más realmente. Maestro, amigo, tipo raro de un libro. Fueras lo que fueras, eras súper importante para mí. Gracias, Glossarick. Gracias por todo. Espero que encuentres tu bol de Pudín. Dubidula, dubidulo. Olvídalo, olvídalo. ¡Oh, no! ¿Has oído algo? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Star? No volveré a repetírtelo. No des patadas a las puertas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! No te lo vas a creer. Estaba en el santuario y me estaba despidiendo. Y realmente me despedí. Y entonces salió toda aquella magia del pozo. Despacio, despacio. ¿De qué demonios estás hablando? ¡Hice lo que dijiste! ¡Lo hice! ¡Lo olvidé! ¡Hice lo de Dubidula! Pero... volvió. ¡Globgor!